DJ Peta presenta Bravo Music Files ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Marcelo Bravo y esto es Bravo Music Files Lujo, millones de dólares helicópteros una enorme mansión caballos de carreras 300 empleados denuncia por plagio deudas y una historia digna de ser contada Stanley Kirk Burrell fue bautizado Hammer debido al parecido que tenía con el jugador de béisbol Hammering Hank Aaron una leyenda de los Oakland Atlantics Hammer era alcanza pelotas en este equipo y gracias a esto y la amistad con algunos jugadores logró crear su propio sello Bustin Records en 1987 lanzó Feel My Power un disco autogestionado o sea MC Hammer iba a las discotecas y llevaba los discos iba a las radios y llevaba los discos esto hizo que un día en un boliche coincidiera con John Bailey de Capital Records al ver la puesta en escena de MC Hammer no dudó en firmar un contrato con él el adelanto fue de 750 mil dólares Capital Record reeditó su primer álbum cambiándole el nombre a Let's Get Started este disco vendió 2 millones de copias en 1990 la cosa explotó MC Hammer lanzó You Can Touch This el primer corte de Blitz Hammer Don Herken lo cierto es que este disco vendió algo así como 15 millones de copias convirtiéndose en el disco de rap más vendido de la historia esto supuso un éxito descomunal y una fortuna pocas veces vista MC Hammer no escatimó en gastos se compró una mansión cuyo portón era de oro tenía varias piscinas cancha de tenis cancha de béisbol un establo para sus caballos de carrera dos helicópteros un avión privado autos de lujo y 300 empleados casi todos eran familiares y amigos tal era el éxito de MC Hammer que aparecía en todas partes gaseosas zapatillas juguetes y hasta una serie de dibujos animados los siguientes discos no tuvieron el éxito esperado y rápidamente comenzó el descenso como suele ocurrir malgastar el dinero tiene sus consecuencias los gastos eran altos y las ganancias cada vez menores encima Rick James creador de Super Freak lo demandó por la utilización de la base de su canción lo que terminó con un acuerdo extrajudicial de los siguientes intentos podemos mencionar una canción para el sello Dead Road Records con Tupac quien fue asesinado antes de que fuera editado por ende nunca salió a la venta y en 2012 una versión conjunta con el artista norcoreano PSI dicen los que saben que llegar a la cima es bastante sencillo lo verdaderamente difícil es mantenerse ahí señoras y señores con ustedes con ustedes y MC Hubbard you can touch this mi, mi, mi can't touch this mi music hits me so hard makes me say oh my lord thank you for blessing me when a mind to rock and to hype me to feel good when you know you're down a super dope homeboy from the hometown and I'm known as such and this is you can't touch I told you homeboys you can't touch this yeah that's how we living and you know you can't touch this look at my eyes man you can't touch this yo let me bust my funky lyrics fresh new kicks and bands you got it like that now you know you wanna dance so move out of your seat and get a fire gun and catch this beat while it's rolling hold on pump a little bit and let her know it's going on like that like that pull a little bit just to fall on back let them know that you're too much and this is a beat they can't touch yo I told you you can't touch this why you stand in there man you can't touch this yo sound the bell school is in sucker you can't touch this give me a song a rhythm making them sweat that's what I'm giving them now they know you're talking about the hammer you're talking about a show that's hyped and tight singles are sweating so fast them a white bar tape to learn what's it gonna get in the 90s to burn the charts legit either work hard or you might as well quit that's word because you know you can't touch this you can't touch this break it down stop hammer time go with the flow it is said if you can't groove to this then you probably are dancing wave your hands in the air bust a few moves run your fingers through your hair this is it for a winner dance to this and you're gonna get there now move slide you're up just for a minute let's all to the bar bump 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 yeah you can't touch this look man you can't touch this you better get hyped boy cause you know you can't you can't touch this ring the bell school's back in break it down stop hammer time you can't touch this you can't touch this you can't touch this break it down stop hammer time every time you see me the hammer's just so hype I'm going for the floor and I'm magic on the mic now why would I ever stop doing this with others making records it just don't hit I pull around the world from London to the Bay it's hammer go hammer infi hammer yo hammer and the rest can't go in play you can't touch this you can't touch this you can't touch this yeah you can't touch this I told you you can't touch this too high you can't touch this yeah let me out of here you can't touch this you can't touch this you can't touch this you can't touch this you can't touch this